No, no, ha querido estar, pero bueno, tiene molestias y bueno, al final lo hemos descartado. ¿Y qué supone? ¿Qué supone? Bueno, una opción menos para contar mañana, ¿no? Entonces tenemos las bajas, creo que son de Íñigo, de Trani y de David por sanción y hemos convocado a los 20 que están disponibles. ¿Y qué te planteas? ¿Quieres mantener un creativo junto con lo yo? ¿O quizás pueden ser los dos más de contención? Bueno, no esperaba preguntar. No, al final lo hemos estado esperando hasta ver si podía estar Fran y ahora que no está, pues las opciones más reales son las de pelea o Roberto Torres no. Entonces, bueno, pues decidiremos y veremos un poquito lo bueno y lo malo de cada situación y decidiremos, pero no lo hemos decidido todavía. ¿Cómo esperas al Depor con el cambio entrenador? Bueno, conozco un poco lo que es Martí, qué idea tiene, qué propuesta. Vamos a ver si lo puedo llevar a cabo desde la primera semana, ¿no? Lo que tengo clarísimo es que el 11 que vas a caer mañana al Depor es buenísimo. Creo que es la mejor plantilla del campeonato, por lo tanto, pues máximo respeto al rival, pero bueno, sabiendo también que nosotros igual no somos la mejor plantilla, pero hasta el momento sí el mejor equipo y tenemos que valernos de eso, ¿no? De lo bueno que somos como equipo para poder frenar a un equipo que creo que tiene muchas virtudes. La baja de Carlos Fernández es importante para ellos, ¿crees? Sí, es un jugador diferencial para ellos, pero bueno, lo que te he dicho antes, al final tiene una gran plantilla y seguro que mañana cuando hagamos el 11, pues al final son buenos jugadores y hay que respetarlos. Pero bueno, también somos capaces de hacer frente a buenas plantillas y bueno, una buena versión de esta zona junto con la ayuda del público, yo creo que puede hacer que lleguemos el partido mañana, esa es la idea. Por la victoria 12 más 1, con sentido al ensalado, ¿no ves su presencia en su vida? 13, por decir, sí, ya voy conociendo cómo sois los navarros, no, yo creo que al final, pues bueno, es verdad que algún día llegará ese empate o esa derrota, ¿no? Pero creo que estamos en una situación muy buena, que mañana viene el Depor, que no hay entradas, yo creo que es todo positivo y hay que disfrutar también del momento sin pensar qué va a pasar o que algún día algo va a salir mal, ¿no? ¿Llevas tres porteros por alguna razón o...? No, 20 disponibles, pues tampoco quería dejar a Juan Pérez fuera, ¿no? Somos los 20 disponibles, estamos en una fase de la temporada donde, bueno, ya sabes, el cansancio, las molestias, tal, nos cubrimos, vamos los 20 y mañana haremos la convocatoria. ¿Pero dónde crees que puede ir un poquito el partido? Un poco desde el desconocimiento de no haber disfrutado ya Martí con el Depor, ¿cuál es la semana más complicada para afrontar el estudio de rival y demás? Sí, puede ser. A ver, ya nos hemos enfrentado a él y yo sé más o menos lo que él piensa o la idea que tiene, ¿no? Otra cosa es si es capaz de implantarlo desde el primer día, ¿no? Pero yo creo que se va a haber un partido con dos equipos que quieren ir a ganar, un partido abierto, yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo y luego defensivamente estar mejor que el otro día, por ejemplo, ¿no? Porque al final el Depor tiene calidad, tiene talento y además supongo que va a tener una propuesta también atractiva, entonces, claro que a nivel defensivo tendremos que estar mejor, sobre todo como estábamos últimamente en casa para tener opciones de ganar. Son seis partidos sin encajar en el salar, seiscientos y pico minutos, digo que hay una fuera y otra en casa, ¿estábamos venido? Sí, sí, porque al final, mira, los dos últimos partidos fuera de casa hemos encajado cinco goles y al final hemos sacado un punto y es que no podemos sacar más encajando cinco, ¿no? Es verdad que en tramos de los partidos hemos hecho un juego bueno y hemos generado muchísimo para ser fuera de casa, pero necesitamos la fiabilidad defensiva que estamos teniendo en casa y por eso estamos ganando en casa también, ¿no? En casa incluso ha habido partidos que hemos generado menos que fuera de casa, pero esa solidez defensiva nos ha llevado a la victoria y eso es lo que necesitamos mañana también. ¿Las bajas pueden hacer resentir esa fiabilidad defensiva en casa? Las bajas nuestras, bueno, no tiene por qué, es verdad que David estaba en un gran momento, pero creo que, bueno, Aridane que va a jugar mañana, creo que lo ha hecho bien también y confiamos en él y no hablo ya de nombres, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo colectivo, ¿no? Desde arriba y si estamos bien a nivel colectivo creo que siempre habrá más opciones de defender mejor. Gracias por ver el video.